Buenas tardes a todos, les agradecemos mucho su presencia acá en la inauguración de nuestro nuevo local partidario. Desde ya muchísimas gracias por el apoyo en esta inauguración. Contamos con la presencia de amigos de Frente Juntos en diversas localidades de la segunda sección electoral. Con nuestra vecina, especialista en seguridad, Florencia Nieto. Con la diputada provincial, Paula Bustos. Con el intendente de Pergamino, nuestro amigo Javier Martínez. Y por supuesto con nuestro venerado Rodrigo Lider. Hemos recibido una carta de la UCR que les voy a comentar. A nuestros amigos del Frente Electoral, desde la Unión Cívica Radical de Salto, les enviamos un cordial saludo por el inicio de esta nueva etapa. Desde la UCR siempre hemos bregado por la unidad del Frente Juntos, porque consideramos que la suma de los esfuerzos individuales nos llevará a los mejores resultados. Creemos oportuno recordar las palabras de un prócer de nuestro partido. El diálogo construye y la coincidencia levanta. Y así el porvenir se afirma. Ricardo Balvin. Palabras de la UCR. Bien, vamos a empezar escuchando las palabras del intendente de Pergamino. Bueno, muy buenas noches. Gracias Rodrigo, gracias Florencia por estar. Veo que nos acompañan varios de los compañeros de la sección que han venido hoy a darte el apoyo. Hay gente de Arrecife, de San Pedro, de San Nicolás, por ahí me voy a olvidar de alguno. Traigo también el saludo del Colo Santilli, el que se comprometió en los próximos días a visitarte. Hoy estaba con algún tema personal, no podía venir. Pero principalmente apreciarte el apoyo nuestro como equipo, ya hace años que estamos trabajando juntos. Ponerte nuestra experiencia a disposición, como yo la recibí allá por el 2015 de los que me dieron la mano para arrancar. Me acuerdo allá en mis comienzos haber recibido a Jorge o al mismo Guille Dietrich que nos contaba de la experiencia de gestión. Y ahí decirte que reconozco tu capacidad, tu hombría de bien, tu gana de transformar las cosas, las tuyas, las de tu equipo. Y ser consciente que a pesar de las adversidades que vivimos los intendentes, hay muchas cosas que se pueden cambiar. Eso para que nuestros vecinos tengan una mejor calidad de vida. Y realmente trabajando con empeño en equipo, muchos de nuestros intendentes han sido un faro del cambio y que los vecinos lo notan. Y a eso creo que te has sumado para tratar de transformar esta ciudad, para ser consciente de las cosas que nos corresponden a nosotros como intendentes. Y más allá de la gran problemática que vivimos y sabiendo de nuestra lucha incesante que tenemos que dar contra la inseguridad, para ver cómo mejoramos el sistema educativo. Para tratar de transformar esta Argentina que hoy tiene índices inflacionarios mayor a la de la Venezuela, esa que nos parecía tan loco. Así que trabajar en eso sabiendo que las cosas se pueden cambiar, sabiendo el potencial que tiene nuestro país, sabiendo el potencial de la provincia y de nuestra región. Nuestro potencial en alimento, en agroindustria, en conocimiento. Así que bueno, esperar que este proceso electoral que nos toca transitar lo podamos hacer unidos, siendo generosos. Sabemos que nuestro real rival está del otro lado, nuestra lucha es contra el kirchnerismo, lo otro es diálogo y lo que han planteado los compañeros de la UCR. Así que volver a ponernos a disposición en nosotros, en nuestro pergamino, en el resto de los compañeros, lo que podamos seguir trabajando en conjunto ha sido para nosotros muy bueno tenerte en nuestro equipo, en el equipo de la sección. Así que desearte lo mejor y saber que estamos acompañándote en todo lo que puedas necesitar. Y te agradezco tu compromiso para con la ciudad. Hoy no es fácil entrar en esto, no es fácil esta pelea, se resignan muchas cosas, pero sé que lo haces de corazón y pensando en que tus vecinos tienen la posibilidad de vivir mejor. Así que a meterle con todo, a vos tu equipo y lo mejor. Gracias. Bien, muchas gracias Javier. Bueno, Florencia, te escuchamos. Bueno, gracias. Vamos Rodri, un placer estar acá y agradecerle personalmente también y del equipo a la UCR, a la gente del equipo de Boropo y de todos. Sabemos que estamos en la misma coalición, que vamos a ofrecerle a los altenses algo superador y que nos va a encontrar en el diálogo constructivo, pues sabemos que lo que tenemos que vencer es al oficialismo, un oficialismo que está de la mano del marxismo de Kicillof, que no le importa la seguridad, que permite que los pueblos sean invadidos por la droga, que sean invadidos por forasteros que vienen a robar. Lo sabemos, la provincia no tiene hoy política de seguridad, nunca la tuvo, al kirchnerismo nunca le interesó la política de seguridad. Al kirchnerismo no le importa el combate contra el narcomenudeo porque piensan que es una cosita menor. Nosotros sabemos lo que impacta en un pueblo como Salto, que hemos visto la decadencia de dejar cuando éramos chicos nosotros la bicicleta en la puerta de casa o durmiendo. Mi casa está acá a la vuelta, a dos cuadras, y en el mismo lugar, nosotros me acuerdo que mi viejo tenía calor, entonces dejábamos la puerta abierta toda la noche en verano y hoy mi vieja tiene reja y de alarma. En 25 años esa decadencia. Entonces tenemos que recuperarlo, tenemos que darnos una política, nosotros estamos comprometidos con cada uno de los 135 municipios. En lo personal, yo soy parte de Salto, la mitad de mi familia está acá, así que esto es, aparte, algo emotivo para mí estar. Pero nosotros estamos trabajando en toda la provincia para ofrecerles una política de seguridad, de recuperación de la calle. Los que tienen que empezar a tener miedo son los delincuentes, nosotros cuidamos a los ciudadanos de bien. E insisto, me parece fantástico que Rodrigo, que sos un tipo que no viene de la política, se comprometa. Y me parece que tenemos algo poderoso para ofrecer acá en Salto como Juntos por el Cambio, en el Pro, en el radicalismo. Y no olvidar que hemos tenido un intendente de la coalición cívica. Entonces digo, podemos ofrecerle una alternativa a todos los altenses y podemos dejar atrás estos tantos años de misma gestión que ahora parece que quiere dejar al hijo. Así que nada, muy contenta, van a contar con nosotros, vamos a meterle a fondo y por supuesto salto dentro de lo que es, como decía Javier, obviamente Javier, que ha dado una patriada, me acuerdo, cuando vos hablabas yo me acuerdo como era decir, che, bueno, nos proponemos para Pergamino y tipo se decían, what? Y ahí salió, Javier, pasó lo mismo en Olavarría. Un montón de ciudades que después volvieron a reelegir y a consolidar que ese proyecto es el que a la gente le mejora la vida. Porque Javier puede demostrar en Salto, en Pergamino, perdón, siempre tenemos esa cosa, pero perga es perga. Porque son los grandes, ¿viste? Nosotros somos los chiquititos y siempre los grandes vienen y nos dicen lo que tenemos que hacer, ¿no? Ahora crecimos un poco, pero no, lo que quiero decir es un chiste, un chiste de adolescentes. Pero lo que quiero decir es que lo de Javier fue un desafío, también había mucha cosa de decir, bueno, no, no sirven. Y hoy los pergaminenses volvieron a elegir esta gestión y están muchos mejor. Y el delito se corrió para acá, se corrió para Recifes, porque Javier tiene una política, más allá de que es provincial la seguridad y más allá de lo que le cuesta entender a un gobernador que no le importa, los recursos que tiene los vuelca para que sus vecinos estén mejor y eso se nota. En las localidades en donde nosotros tenemos gestión se nota que el índice de delito es mucho más bajo que el vecino. En el caso de Pergamino se puede contrastar con Salto y con Recife, bajando obviamente la cantidad de gente. Pero te das cuenta que hay una política que el intendente se está preocupando por algo que es lo que primero lo afecta a la ciudadanía. Entonces nosotros nos comprometemos, yo formo parte de la campaña provincial de Diego Santilli, nos comprometemos a estar, en mi caso, representando a la Liga del Interior, en donde toque estar en la gobernación para que cada uno de los pueblos del interior y de la segunda sección tengan lo que se merecen, que es la seguridad y vivir tranquilo, que no vengan mechera, que no vengan banda a meter caño cuando hay movimiento de fertilizante, movimiento de cereal, que sabemos cómo operan. Así que nosotros vamos a sacar a los delincuentes de la calle y es buenísimo. Primero, poder contarles esto y segundo, compartir equipo con el intendente, con todos los referentes de la segunda sección y con Rodri, que seguramente va a ser un gran trabajo. Gracias. Para cerrar, nuestro precandidato intendente y esperemos que en diciembre sacamos el pre. Gracias, Fernando. Bueno, primero gracias a todos los amigos de la segunda que hoy nos acompañan en este espíritu de equipo que tenemos que tener, no solo en la segunda, sino acá en Salto. Y por eso también le quería agradecer a los vecinos y a distintos integrantes de nuestro frente juntos, como los amigos de la coalición cívica, con los cuales hace muchos años que hemos compartido varias campañas y vamos a compartir esta, de alguna manera, ojalá sea todos juntos. Pero como decía el intendente Martínez, nuestro objetivo es claro, es diciembre. Ahí es donde tenemos que derrotar a quién, al kirchnerismo. Así de sencillo. ¿Tenemos diversidad en nuestro frente? Seguro. Pero eso nos tiene que dar fuerza. La pluralidad no es algo malo, todo lo contrario. Nosotros queremos diversidad. También he visto algunos compañeros con otras ideas que nos vinieron a saludar y le agradecemos. Lo valoramos y a lo mejor este frente, que todos esperamos que crezca, tenemos el peronismo republicano, que en Salto no hay representantes, pero a lo mejor surgen. Y por supuesto que queremos que nos acompañen. Y repito, la pluralidad y la diversidad es una fuerza. No es a veces como se dice, uy, se pelean o tienen ideas distintas. Sí, tenemos ideas distintas. Pero hay que convivir y las valoramos. Este año, como todos saben, tenemos una economía desastrosa. Y en nuestra zona, más que nada, afectada por la gran sequía que tuvimos. Así que tenemos un gran desafío. No solo político, sino administrativo. Si es que nos toca, como dice Fernando, en diciembre asumir la gestión. Que esperamos que sea tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Para verdaderamente poder encargar transformaciones duraderas. Porque desde Salto solo es muy difícil. Desde Salto solo es muy difícil. Necesitamos que todos vayamos en el mismo sentido. Si no, va a ser más que complicado, sobre todo por la situación en la que estamos. Ahora, este desafío que debemos encarar con esa pluralidad que mencioné y ampliando nuestras ideas, ¿hacia dónde nos va a llevar? Nos va a llevar hacia que en diciembre podamos iniciar un proceso de cambio. Eso es lo que necesitamos. Este modelo, que ha fracasado evidentemente, lo tenemos que cambiar. Y lo tenemos que cambiar en todos los niveles. Algunos no me conocen mucho, otros sí, pero los que son acá de Salto, como Florencia, por ejemplo, saben que mi punto de vista o mi proyecto político o mis ideas nunca han sido las de confrontar por confrontar. Queremos ser mejores que los rivales. En este caso queremos ser mejores que el kinderismo, que Kicillof en la provincia y que el intendente actual en la municipalidad de Salto. Hay muchas cosas que están mal en la gestión municipal y las vamos a plantear y las tenemos que modificar. Así como las cosas que están bien, porque no venimos a decir que acá está todo mal. Lo que está bien es evidente, bueno, tenemos el desafío de ser mejores en esos rubros. Hay uno al que me quería referir, que muchos vemos obras en educación, obras en las escuelas, obras en los jardines. Bueno, desde nuestro sector entonces tenemos que ser mejores en la ejecución de obras, más eficientes en la administración, conseguir que el transporte funcione bien y también enfocarnos en el tema de educación que consideramos fundamental en repudiar el adoctrinamiento de las escuelas, en no avalar que actos políticos se hagan con los chicos en las escuelas y en los jardines. Eso lo repudiamos y creemos que es algo muy grave. Y está sucediendo y hay una política provincial. No es que sucede solamente acá en Salto. Así que con los chicos les pedimos, y bueno, no importa, se los pedimos que no se metan, pero nosotros queremos una educación mucho mejor. Para simplificar, los chicos en la escuela tienen que ir a aprender, no tienen que ir a ser adoctrinados. La escuela es el ámbito de sociabilización, palabra difícil, es el segundo ámbito de sociabilización que tienen los chicos en su desarrollo. El primero, el hogar, el segundo, la escuela. Así que miren si es importante. En esa edad que los chicos son una esponja que absorben todos, desde los gobiernos nacionales y provinciales, nos plantean que hay que formatearlos, que hay que adoctrinarlos y que tiene que haber un pensamiento dirigido. Por lo menos eso es lo que vemos nosotros que está sucediendo. Y planteamos todo lo contrario. Planteamos que en la escuela los chicos tienen que ser formados, no formateados, y se les tiene que enseñar a pensar y a decidir por sí mismos a ser libres, libres en sus decisiones y libres en sus pensamientos. Y ahí voy a la palabra libertad, que tan mentada está últimamente, ¿no? Parece que la libertad, descubrimos su existencia ahora de la palabra. Pues bien, quienes abrevamos en las ideas de la libertad desde que éramos adolescentes, no nos asusta esta palabra. Esta palabra le asusta a quienes. A los que no quieren que las cosas cambien. Y nosotros planteamos que hay que cambiar todo. Los que quieren mantener el status quo, que nada cambie, son los que ante esta nueva juventud que defiende las ideas de la libertad o que se plantea un debate que antes no se daba, a los que no quieren que nada cambie. Esos son quienes tienen el desafío y quienes tienen miedo a la palabra libertad. Nosotros en esto pensamos todo lo contrario y repito, damos la bienvenida a que esto se debata porque nos sentimos cómodos en esta situación. Nada mejor que hablar de libertad. Tenemos un gran desafío, ya está claro lo que opinamos de la educación. ¿Creemos que en la gestión se hacen cosas buenas? Sí, es cierto. Bueno, tenemos que ser mejores. Observamos en el Estado municipal una gran descoordinación de las áreas. Nosotros hablábamos con Davina, con otra gente que tiene experiencia en la gestión, experiencia de gestión en Pergamino, experiencia de gestión en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tenemos que ir hacia un salto con una administración mucho más profesionalizada, con capacitación de todo el personal, con procesos administrativos más modernos, con agilización, esas palabras que a veces suenan como una entelequia, pero realmente los vecinos cuando hacen un trámite o en muchas situaciones ven que realmente el Estado municipal está trazado. Y está trazado respecto a Estados vecinos, con algo tan simple como no poder acceder a una boleta para imprimir sobre las tasas vía digital en el año 2023. Bueno, hay muchos más detalles, pero el concepto es ese, que queremos una administración mucho más profesional, ágil, moderna, eficaz y eficiente, no solo eficaz. Las dos cosas se necesitan. Para terminar, les planteo una serie de preguntas a todos, para que lo piensen, yo después les voy a dar la respuesta, la mía. Como yo les decía, bueno, estamos convencidos que son tiempos de cambio, tiempos de cambio muy profundos. En Salto no podemos seguir con este modelo de personalismo. Es un modelo que ha tenido apoyo de la sociedad, relativo, pero lo ha tenido, es cierto, nadie lo puede negar, es evidente. Pero no podemos seguir con el personalismo para siempre. Primero, por el avance del tiempo. Segundo, porque no creemos que sea el modelo que una persona decida todo, que una persona dé prioridad a situaciones personales por sobre lo colectivo, que hasta trabajos a veces de colegios de profesionales, juntos con universidades, juntos con institutos, con productores, con legisladores provinciales, con legisladores locales, queden en cero, no se concreten nunca, porque alguien que está acostumbrado por su carácter personalista y su manera de decidir, a dar prioridad al lobby de grupos de poder o de amigos. Ese famoso amiguismo que se dice, bueno, ese amiguismo lo vemos todos los días acá y queremos hacer todo lo contrario, todo lo contrario. Ese amiguismo, o personalismo, porque mejor es hablar de personalismo, ese personalismo lo vemos reflejado en casi la mayoría de las situaciones a nivel local. Lo vemos en la seguridad, lo vemos en la seguridad. Lo vemos cuando alguien asume un papel de sheriff, que uno puede estar de acuerdo o no. Pero ese mismo papel, a veces, está acompañado de su sector, su gobierno nacional y provincial, que como dijo Florencia, ¿qué hacen en seguridad? Nada, nos dejan a la deriva. Ni siquiera protegen a los policías, porque cuando tienen que elegir entre la policía y los delincuentes, muchas veces, aunque suene feo, pero es la realidad, es lo que ha pasado. O en la pandemia, ¿por quién estaban más preocupados, aparentemente? Mientras los comerciantes se fundían, mientras los obreros en muchos casos no podían trabajar, mientras los chicos no podían ir a la escuela, una de las primeras preocupaciones, ¿cuál fue? Largar a los presos, para que estuvieran más seguros, como dijo un ministro de ellos, que ahora anda por todos lados. Y estos muchachos, ¿a dónde van a ir si son delincuentes? Ellos mismos, a robar en la pandemia. Mientras muchos perdieron su trabajo y todos los problemas que se crearon en salud mental, bueno, en un montón de situaciones. Así que, para finalizar, le proponemos realmente un cambio. Este modelo, tanto municipal como provincial y nacional, nos ha llevado a una situación que nadie puede negar que es un desastre. Un desastre. Hoy se dio el índice de inflación, ¿cuánto es? 8,4%. Estamos yendo camino a un 130% de inflación. Es insostenible. Es insostenible. Y por eso, desde Salto, desde Pergamino, con Florencia en la provincia, con Diego Santilli, nuestro precandidato a gobernador, lo que proponemos es un gran cambio. Cambiar todo y para eso vamos a necesitar el acompañamiento de todos ustedes y, además, sobre todo, muy importante, veo acá, como dije al principio, amigos de otros partidos políticos, trabajar todos juntos para derrotar a nuestro rival. En diciembre tenemos que derrotar a nuestro rival en la provincia, en la Nación y en el municipio. Terminar con este ciclo de 20 años que tanto daño nos ha causado. Nada más, gracias por acompañarnos.